Pienso que hubiera sido de no estar aquí De no haber elegido yo seguirte a ti No me hallaría razón a mi vida Luchar sin salida por sobrevivir Cuando no había aliento a punto de morir No olvido este momento cuando pude oír Tu voz que dulcemente me hablaba Y mi alma sanaba de tanto sufrir Si no estuvieras tu señora que a mi lado Me encontraría quietud y todo habría acabado Tu gran amor le dio vida a mi vida Y todo gracias a ti Mi dicha fallará tu amor Refugiarme en ti Ocultarme en tu mirada A ti debo lo que soy Sin tu amor yo no soy nada Mi dicha fallará tu amor Que hoy estés aquí Que mi vida te entregará Tu misericordio Dios Que con nada se compara Oh que dicha fallará tu amor Oh que dicha que me amarás Oh buen señor Pienso que hubiera sido de no estar aquí De no haber elegido yo seguirte a ti No le hallaría razón a mi vida Luchar sin salida por sobrevivir Si no estuvieras tu señora que a mi lado No encontraría quietud y todo habría acabado Tu gran amor le dio vida a mi vida Y todo gracias a ti Mi dicha fallará tu amor Refugiarme en ti Ocultarme en tu mirada A ti debo lo que soy Sin tu amor yo no soy nada Mi dicha fallará tu amor Que hoy estés aquí Que mi vida te entregará Tu misericordio Dios Que con nada se compara Oh que dicha que me amaras Mi buen señor Mi dicha fallará tu amor Mi dicha fallará tu amor Ocultarme en ti Ocultarme en tu mirada A ti debo lo que soy Sin tu amor yo no soy nada Mi dicha fallará tu amor Mi dicha fallará tu amor Que hoy estés aquí Que mi vida te entregará Tu misericordio Dios Que con nada se compara Oh que dicha que me amaras Oh buen señor Oh buen señor Oh buen jesús Oh que dicha Que dicha Que dicha Que me amaras Oh que dicha Oh que dicha Que me amaras Oh que dicha fallará tu amor Esa decisión Me han comendado una misión Hablarle a todos la verdad del evangelio Se abrió el cielo Escucho hablar al gran yo soy Con voz de trueno Muestra que soy tu creador Que mi eres más que el vencedor Tienes mi escudo, mi armadura Como el acero Mi gran guerrero Por eso soy indetenible Porque me cuida el invencible Soy ganador de mil batallas ¿Dónde voy? Soy hecho a su imagen santa Creado a su semeganza Por eso al frente Me abro paso sin temor Indetenible soy Indetenible Yo soy Se abre el cielo Escucho hablar al gran yo soy Con voz de trueno Muestra que soy tu creador Que mi eres más que el vencedor Tienes mi escudo, mi armadura Como el acero Mi gran guerrero Por eso soy indetenible Porque me cuida el invencible Soy ganador de mil batallas ¿Dónde voy? Soy hecho a su imagen santa Creado a su semeganza Por eso al frente Me abro paso sin temor Indetenible soy Indetenible soy Sigo al frente hoy Sé que es difícil Sé que es difícil el proceso Pero no miro atrás Por eso Tengo armadura de guerrero Mirando al frente con valor Por eso soy indetenible Porque me cuida el invencible Un ganador de mil batallas Soy ganador de mil batallas Soy ganador de mil batallas Santa, creado a su semejanza, por eso al frente me abro paso sin temor, indetenible soy, indetenible, yo soy, indetenible, indetenible, soy, indetenible. Indetenible soy. Seguiré soñando con él, y un día a su ribera llegaré. Gozoso en su suelo me despertaré, cantándole alabanzas a mi rey. Oye, para el cielo voy. Sé que existe un mundo que es mucho mejor, donde se practica en verdad el amor, donde todos aman y no hay condición, porque allí se ama con el corazón. Sé que en ese mundo habrá felicidad, ya que todo hombre pidió libertad, porque aquel esclavo sufrió sin cesar, y soñó despierto con su libertad. Seguiré soñando con él, un día a su ribera llegaré. Gozoso en su suelo me despertaré, cantándole alabanzas a mi rey. Seguiré soñaré. Seguiré soñando con él, y un día en sus contornos me veré. Con palma en mis manos me conquistaré, y un canto de alabanza entónaré. No sé que existe un mundo que es mucho mejor, donde no molesta ni fatiga el sol, porque vive triste nuestro agricultor, ya que le castiga demasiado el sol. Seguiré soñando con él, y un día a su ribera llegaré. Gozoso en su suelo me despertaré, cantándole alabanzas a mi rey. Seguiré soñando con él, y un día a su ribera llegaré. Gozoso en su suelo me despertaré, cantándole alabanzas a mi rey. Seguiré soñando con él, y un día a su ribera llegaré. Gozoso en su suelo me despertaré, cantándole alabanzas a mi rey. Seguiré soñando con él, y un día a su ribera llegaré. Gozoso en su suelo me despertaré, cantándole alabanzas a mi rey. Seguiré soñando con él, y un día a su ribera llegaré. Con palma en mis manos la conquistaré. Yo seguiré soñando, soñando con él. Gozoso en su suelo me despertaré, cantándole alabanzas a mi rey. Gotas de amor, gotas de amor, sangre derramada por mí en la cruz. Gotas de amor, es llanto de tus ojos también. Gotas de amor, martillo sin compasión. Gotas de amor, vertidas por mí. Si pudiera cual cual, recostarme en tu pecho. Y así poder andar sobre el mar, como anduvo Pedro. Si pudiera repartir el pan a la multitud, allí en el desierto. Pero me conformé, en el desierto. Pero me conformé, en el desierto. Allá en los cielos. Gotas de amor, gotas de amor. Gotas de amor, a mi alma marchita, vida le dio. Gotas de amor. Gotas de amor, fue el precio de mi redención. Y así poder andar sobre el mar, como anduvo Pedro. Y así poder andar sobre el mar, como anduvo Pedro. en el desierto. Y así poder estaré en el desierto. Y así poder andar sobre el mar, como anduvo Pedro. Y así poder andar sobre el mar, como anduvo Pedro. Y así poder andar sobre el mar. Y así poder andar sobre el mar, como un nubo peor, si pudiera repara ti, allá en el desierto. Yo me conformaré, que un día te hayan los celos, dudas de amor. Gracias por ver el video. Él es el día de los niños. Cristo, el lirio de los lirios. Rosa del Valle de Saró, siempre me das en tu frecuencia la inspiración del alma. Cristo, es la armonía sonora. No hay otro que deje cuando pasar. Perfume en sus huellas. Estrella de la mañana es. Brille en mi corazón, su radiante fulgor. Rosa del Valle de Saró, siempre me das en tu frecuencia la inspiración del alma. Rosa del Valle de Saró, siempre me das en tu frecuencia la inspiración del alma. Yo le canto canciones de alabanza. ¿Por qué? Porque él se deja sentir en todas las vibras de mi alma. Estrella, las cuales con su sangre, las pudo redimir. Estrella, las pudo redimir. Estrella, las pudo redimir. Estrella, las pudo redimir. Estrella, la estrella de la mañana es. Estrella, las pudo redimir. Estrella, las pudo redimir. Estrella, las pudo redimir. Enhoras de dolor Rosa Deshélico perfume El alcohol me fortalece Enhoras de dolor Oh, mi lirio Es la rosa de Saró Eres el río de los niños Eres la rosa de Saró Yres la rosa de Saró Yres la rosa de Saró Y yo aprendo que debo amar Y saber comprender Oh, que voy a encontrar De mis seres En darte a ti Mi voluntad Y a tu espíritu El control De lo que soy A veces sigo El impulso De mi propia Voluntad Y no me ha pasado La bendita voz De Dios Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Y amante el cuido Pero en una tarde Pero en una tarde Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y tristeza Y lloró Las noventa y nueve Dejo en el apricio el gol Y por las montañas A buscarla Fue Y la encontró Y mi viento Te mandó Fue frío La tomó En sus brazos Curo sus heridas Y al redín Volveó De la vuelta A tu paraíso Mi Señor Que triste sería Que si Cristo viene Me quede en la tierra No, 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 no Hice el anticristo Engañé mi vida Con sus falsedades Con sus falsedades Solo de pensarlo Me voy a la iglesia A buscar de Cristo No hay nada mejor En mis oraciones Le pido que siempre Pueda yo vencer Y si es que algún día Y si es que algún día La muerte me llama La muerte me llama Yo me iré contento Por Porque con mi Cristo Entraré Entraré a una vida Donde todo es amor Y si es que algún día La muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo Entraré a una vida Donde todo es amor Donde todo es amor Donde todo es amor Es amor Es amor Andara por ahí saboreando el dolor más amargo Tal vez la falta de amor Quizás sintiéndome morir No sentiría en mí Esa paz que ha surgido con los años Mas hoy doy gracias a ti Mi eterno rebaño De no estar junto a mí ¿Dónde estaría yo? Más tu misericordia me alcanza Por eso estoy aquí Siento tu gloria Y no solo en mi memoria estás Pues paz junto a mí En torno a mí estás tú Y siento que me cubres con tu manto Expreso esta gran virtud Esencia de mi gran quietud Sé que por siempre yo Estaré seguro viviendo a tu lado Jamás yo me separaré De tu tierra en las manos De no estar junto a mí ¿Dónde estaría yo? Más tu misericordia me alcanza Por eso estoy aquí Siento tu gloria Y no solo en mi memoria Y no solo en mi memoria estás Pues paz junto a mí Sentir tu eterna compañía Análogo cada día Sin ti yo no viviría Más comprendí Dios amado Que estando yo a tu lado No hay temor en mí No Más tu misericordia me alcanza Más tu misericordia me alcanza Por eso estoy aquí Siento tu gloria Y no solo en mi memoria estás Hoy se va junto a mí Hoy se va junto a mí O haz junto a mí Sin ti Señor Yo no podré vivir Tú eres todo Todo para mí En mis debilidades Al lado tú estás Tú eres mi refugio En Aletabar Por eso llevo Conmigo Señor Un canto para ti En mi corazón Donde quiera que vaya Contigo estaré Porque tú me amaste tanto Que yo sé Es que sin ti Señor Solo no puedo caminar Desmayaré Más con tu amor Quiero llegar Hasta el final Sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti Señor Mis ilusiones troncheadas Estarán Más con tu amor Quiero llegar Hasta el final Tú eres mi ancla Mi castillo Señor y Rey Por eso llevo conmigo Señor Un canto para ti En mi corazón En mi corazón Donde quiera que vaya Contigo estaré Contigo estaré Porque tú me amaste Señor Señor Sin ti Señor Sin ti Señor Sin ti Señor Mis ilusiones troncheadas Estarán Más con tu amor Quiero llegar Hasta el final Tú eres mi ancla Tú eres mi ancla Mi castillo Señor Señor Y Rey Sin ti no puedo Dios Llegarás al final Podría desmayar Si tú no estás Señor Si tú no estás Señor El cristiano que ora No lo derrumban los vientos El cristiano que ora Hay agua en el desierto Cuando un cristiano ora Es medicina al enfermo El cristiano que ora Le hace la guerra Al mismo infierno Un cristiano de rodillas Las murallas derriban Un cristiano de rodillas Rompe las cadenas Y al muerto da vida Un cristiano de rodillas Aleja la maldición Un cristiano de rodillas Tiene el respaldo De su Dios El cristiano que ora Tiene alma de guerrero El cristiano que ora Tiene más fuerza Que un imperio Si un cristiano se postra Al dolor hace risas Cuando un cristiano ora No hay demonio que lo resista Un cristiano de rodillas Un cristiano de rodillas Las murallas derriban Un cristiano de rodillas Rompe las cadenas Y al muerto da vida Un cristiano de rodillas Aleja la maldición Un cristiano de rodillas Tiene el respaldo De su Dios Es que de rodillas La guerra se gana Dios se glorifica Si el cristiano clama Se abren los cielos Si el poder se derrama Hermanos Si horas ganas La batalla Un cristiano de rodillas Las murallas derriban Un cristiano de rodillas Rompe las cadenas Y al muerto da vida Un cristiano de rodillas Aleja la maldición Un cristiano de rodillas Tiene el respaldo De su Dios Un cristiano de rodillas Tiene el poder Tiene el poder Para sanar Para curar Y libertar Toda la humanidad Que necesita De la oración Levanta tu voz Levanta tu voz En la actitud De adoración Rompiendo cadenas Derribando muros Un cristiano de rodillas De adoración De adoración De adoración De adoración Por mucho tiempo Por mucho tiempo Te serví Y tu palabra Avedecí Mi vida entera La he pasado Junto a ti Y en un minuto Me nubló La tentación No sé cómo Pero en ella Me envolvió Y de mí El enemigo Se burló Y creyó Que me humilló Pero me armé De valor Y así le dije yo No tienes parte Con los hijos Del Señor Y cada vez Que vengas Como mi acusador Te diré Así Cristo Morió Por mí Y ahora Me levanto En el nombre De Jesús No quedaré Postulado Porque Él Tiene la virtud De sanar Y de curar De limpiar Y de quitar Las heridas Del pasado Con su luz Ahora mismo Vete a ese lugar De oscuridad Porque Él es mi abogado Y sé que me defenderá Sé que Él Me ayudará Y sé que Él Me sostendrá Y me dará Nuevas fuerzas Para volver A empezar Pero me armé De valor Y así le dije yo No tienes parte Con los hijos Del Señor Y cada vez Que vengas Como mi acusador Te diré Así Cristo Cristo Por mí Por mí Hoy Me levanto En el nombre De Jesús No quedaré Postulado Porque Él Tiene la virtud De sanar Y de curar De limpiar Y de quitar Las heridas Del pasado Con su luz Y ahora mismo Vete a ese lugar De oscuridad Porque Él es mi abogado Y sé que me defenderá Sé que Él Me ayudará Y sé que Él Me sostendrá Y me dará Nuevas fuerzas Para volver Empezar Y empezar Hoy Me levanto En el nombre De Jesús No quedaré Postulado Porque Él Tiene la virtud De sanar Y de limpiar De quitar Y de curar Las heridas Del pasado Con su luz Y ahora mismo Vete a ese lugar De oscuridad Porque Él es mi abogado Y sé que me defenderá Sé que Él Me ayudará Y sé que Él Me sostendrá Y me dará Nuevas fuerzas Para volver A empezar Y yo me voy A levantar Para volver A empezar Jesús es el dueño Del milagro A la enfermedad La ausentó Y en la necesidad Provee bendición De más Su espíritu A la hija De Jairo Despertó 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 De la muerte Y al asado Igual También Resucitó Un gran milagro Recibió Mi corazón De su presencia Yo soy Yo soy Un portador Hoy puedo alabar Puedo cantar Con el corazón Tengo la fe De que el Señor Me proveerá Todo a su tiempo Sus promesas Son verdad En la escasez O en la abundancia Yo le voy Alabar En el estanque De mi alma Está tu río Y tus aguas Se mueven A mi favor Y ya no tengo Que esperar Tu milagro Pide en mí A todo el que cree en él Tu milagro El Señor Le suplirá El milagro Que hace tiempo En ti esperando está Jesús está Obrando A favor De su pueblo Hoy Solo Él espera Que le adores Que bendiga Su gloria Eterna Un gran milagro Recibió Mi corazón Gracias A tu presencia Yo soy Un portador Hoy puedo Alabar Puedo cantar Con el corazón Tengo la fe De que el Señor Me proveerá Todo a su tiempo Sus promesas Son verdad Son verdad En la escasez O en la abundancia Yo le voy Yo le voy A alabar Un gran milagro Recibió Mi corazón De su presencia De su presencia Yo le voy De su presencia Yo le voy Señor 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 me proveerá Todo a su tiempo Sus promesas Son verdad En la escasez Tú en la abundancia Yo le voy A alabar De su presencia Yo le voy A alabar De su presencia Gracias.